Está en línea Álvaro de la Madrid. Álvaro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bien, bueno, sí, yo entiendo con la mirriada de medios que lo atacan, pero hemos conversado en varias oportunidades, Álvaro, cuando usted había publicado su libro y en inicios cuando todo esto que se ha planteado en su texto o en otros, ¿no? Podía parecer hasta casi una obra de ficción política con mala intención. Sí, claro. Vos recordás bien que hemos charlado antes, incluso cuando salió mi último libro, La Década Enterrada, Cristina, Sus Valijas y el Plan Mesiánico para Volver, que en definitiva es un libro que adelantó todo esto que ha venido pasando desde que asumió el presidente Macri. Es decir, el libro salió antes de La Rosadita, antes de la última confesión de Farinia, porque Farinia, digamos, habló, se desdijo, y el último, Farinia, digamos, es el que en definitiva confirma todo y mantiene la posición inicial, que era la que por temor había cambiado, bueno, antes de José Francisco López. En definitiva, todo esto que denunciamos también en la justicia, es decir, en la Argentina se organizó un gobierno para delinquir, que pululaban bolsos, valijas y bolsas de consorcio, que había lugares de acopio, de recolección y de distribución de dinero, que ese dinero tenía un destino final en Santa Cruz. Y hoy lo vemos en estos cuadernos, que a mí me parece que lo llamativo o lo novedoso, porque en realidad los cuadernos son nuevas aportaciones o nuevas evidencias, pero de viejos hechos y de viejos delitos y de viejas denuncias. Lo novedoso es la aparición de empresarios no vinculados al círculo, digamos, de los funcionarios del gobierno, de quienes venían de Santa Cruz, de los pescaferros, del expresidente y de la expresidenta, que son, digamos, fuera de ese círculo, y que en definitiva es lo que creo que está causando mayor temor, ¿no? Que ellos hablen, han confirmado todos los cuadernos, es decir, han evaporado ese primer intento de decir son solo cuadernos, no aparecen los originales. ¿Recuerdas bien que antes decían veo gente solamente contando plata? Bueno, lo de López lo presentaban como un hecho casi te diría policial desvinculado de la política, como un hombre que tiraba plata, pero que no tenía nada que ver ni con la política ni con la expresidente, y siempre uno ha denunciado que toda esta corrupción era de la expresidente y del expresidente. Sí, sí, claro. Ahora, en relación a esto, ¿no? Es curioso cómo va evolucionando. En las primeras horas el problema era si eran fotocopias o no eran fotocopias. Ahora el problema es, yo veo mucho, sobre todo la repercusión que se va armando, hay una columna en Infobae de uno que una vez escribió un libro preguntándose qué le había pasado a Cristina y a Néstor, cuando él se decepcionó y se dio cuenta de lo que eran. Mientras tanto los había apoyado fervorosamente desde el grupo, ¿cómo se llama? El grupo ese en el que comían todos ahí calafate, porque acá silencios ha habido muchos, y reparto de dinero ha habido desde mucho tiempo antes, ¿no? Sí, sí, claro. Para comprar silencio. El tema de, bueno, si esto no va a ser un papelón, ¿por qué Ángelo Calcaterra salió? Digo, hay inclusive una ausencia de comprensión del marco legal en el que todo esto se da, o un enojo porque dicen, bueno, en realidad eran contribuciones para la campaña, no eran coimas. Bueno, el juez y el fiscal van a tener que avanzar en esto, chequearán, cruzarán, y si alguno en su declaración ha mentido diciendo que en vez de una coima era una contribución, bueno, eso tendrá también una vuelta. No va a ser sencillo, esto no se va a resolver en las próximas 48 horas, ¿no? Coincido absolutamente, no va a ser sencillo y va a ser largo, imagínense todo lo que viene pasando con el lavallato de Brasil desde hace un montón de tiempo y todavía continúa. Lo que pasa es que a veces, digamos, y esto hay que decirlo, no es una crítica a los medios en el sentido de que no vayan informando, pero a veces la crónica del día hace ocupar espacios o decir cosas que sin mala intención resultan en definitiva una desinformación. La verdad que la figura del arrepentido, el arrepentido que declara en este caso un empresario o Ángelo Calcaterra, no está obligado a decir toda la verdad y en definitiva siempre se admite que se pueda resguardar de alguna manera o alivianar su participación, como se dice en este caso, que eran aportes. Lo importante es lo que cuente en el sentido de, bueno, de ratificar la operatoria, el mecanismo, los montos entregados. Por supuesto que uno trata de alivianar su situación y hasta tiene derecho a mentir o a no contar todo, digamos. La evaluación la termina siendo el juez, los fiscales y la Cámara si ese arrepentimiento incorpora nuevos elementos, sobre todo a quienes están por arriba de la organización y en definitiva se le puede hacer una reducción de pena, ¿no? Más allá de que en el juzgado en estos casos, repito, siempre saben que por ahí se quiere alivianar la participación del arrepentido, ¿no? Sí, bueno, a ver, el primer instinto de cualquier individuo es la preservación. Claro, claro. Por supuesto que sí. Pero además está claro que habría una contradicción, es decir, porque aportes de campaña durante 12 años en forma permanente y en un sistema de recolección diario parece, cuanto mucho, bastante previsor, ¿no? Me parece que acá estamos hablando de otra cosa. Sí, pero a ver, yo la tengo, digo, quiero decir esto, lo digo en esta conversación, pero ante esta audiencia lo reitero. Aquí yo tuve hace unos años un testimonio absolutamente directo, el ex intendente de Valcarce José Luis Pérez, más conocido como el Patón Pérez, un extraordinario intendente justicialista que tuvo Valcarce, después que creo que era su tercera reelección, en un momento, el tipo decide correrse. Bueno, era bastante curioso, pero podía estar cansado, qué sé yo, podían pasar muchas cosas. En una oportunidad, compartiendo en un ámbito de amigos comunes a Cámara del Plato un asado, le pregunto, me dijo, no, dice yo, yo en estas condiciones no podía seguir, digo, ¿qué condiciones? Dice, mirá, nos llamaron para decirnos que había plata para hacer 30 calles en Valcarce, me pareció fabuloso, pusimos todo en marcha, otorgué. Cuando otorgué, me llamó José López y me dijo, intendente, ¿cómo le va? Bien, se equivocó de empresa. ¿Cómo me equivoqué de empresa? Le dimos al que califica mejor con el mejor precio. No, no, y se equivocó de empresa, se le tiene que dar a la empresa tal. No me acuerdo ahora sinceramente cuál era, tampoco era una empresa muy conocida. Bueno, pero le pegaron una apretada que al tipo, por poco le hacen salir los ojos de las órbitas y fue tan la apretada que el tipo decidió correrse de la política. Por supuesto que este era un sistema sistemático de corrupción, eso está clarísimo. Después, bueno, habrá que entender que en el contexto del proceso, bueno, los tipos verán cómo la esquivan. Ahora, que ayer, el primo del presidente, al que todo el kirchnerismo, Taylade y Cristina en adelante, le vienen pegando, como diciendo, con esto lo vamos a asustar a Macri y vamos a parar la ola, se haya presentado solito a decir, no, no fue mi gerente, fui yo, me parece que hay que darle valor, ¿no? No, yo le doy valor y me parece muy saludable y además, como bien dices, deja claro que si Ángelo Calcaterra estuvo, digamos, cuidado o tuvo alguna protección fue justamente durante el kirchnerismo, es al revés. Y ahora, esa extorsión de la expresidente cuando decía que había que auditar la obra pública, porque claro, ellos tenían, y acá encontrás en el tiempo incluso, a Debido, cuando decía, si mejoró, van, voy a contar todo, porque ellos conocían y esa era la confesión de que conocían la participación de algunos empresarios, concretamente en este caso, vinculados a la familia presidencial. Y intentaban con eso llevar adelante todos estos razonamientos justificatorios, disculpatorios de la corrupción y en pardatorios, diría yo. Así que la verdad, termina todo echado por tierra y ya no se puede utilizar más esa muletilla, ¿no? Que por años habían utilizado. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que estamos viviendo en muchos sentidos un momento duro, pero también un momento fascinante, ¿no? Con respecto de todo lo que está aconteciendo, digamos, en un tránsito que no deja de ser difícil en todo sentido, ¿no? Sí, y esto nos deja, brevemente lo digo, dos cuestiones, que somos lo que nos pasó y que lo que nos pasó es esto que es terrible y que es muy duro reconocerlo, pero bueno, había un gobierno que veía la obra pública como la posibilidad de robar e incluso eso hacía que la inversión pública en la Argentina no solamente se pagaran fabulosos sobreprecios, sino que las obras fueran de pésima calidad, porque muchas de ellas no se hacían y las que se hacían se hacían mal, porque lo que importaba era otra cosa, es muy penoso, pero es la realidad. Así es. Álvaro, gracias por estos minutos, buena jornada, muy amable. Muchas gracias por el llamado. Hasta luego, Álvaro de la Madrid, bueno, es autor de un texto que en su momento los que lo hayan leído o los que lo repasen se van a dar cuenta. este... este...